7 SERPIENTES MÁS EXÓTICAS DEL AMAZONAS Número 7. BOARCOÍRIS. La boa arcoiris es una especie de reptil perteneciente al suborden de las boas, que se encuentra distribuida en gran parte de América del Sur y una pequeña parte de América Central, principalmente en el Amazonas. Es una serpiente que puede llegar a tener una longitud de hasta 2 metros y un peso que ronda los 4.5 kilogramos, siendo relativamente de mediano tamaño. Algo que se caracteriza en ellas es que son delgadas en comparación con otras boas. Se puede ver en la parte de arriba de un color anaranjado que posee ciertas iridescencias de color azul, verde brilloso y amarillo. En la parte inferior es de color blanco crema. Este fenómeno óptico es debido a la especial morfología de las escamas y es por ese efecto que se le da el nombre. ¿Qué es el nombre? Número 6. LACHESIS. LACHESIS es un género de serpientes venenosas que pertenece a la subfamilia de las víboras de Foceta, conocidas comúnmente como cascabeles mudas. El género está conformado de tres especies que habitan los bosques remotos de América Central y América del Sur. Los adultos típicamente miden de 2 a 2,5 metros de largo, aunque algunos ejemplares pueden crecer hasta 3 metros, por lo que es la serpiente venenosa más larga en el hemisferio occidental. La cola termina en una espina córnea, que a veces vibra cuando se les molesta, de una manera similar a las serpientes de cascabel. Por ello, a veces se la denomina serpiente de cascabel muda. Número 5. SERPIENTES DE AGUA TRIANGULARES. Es una especie de serpiente de la familia Columbridae. La cabeza es de color marrón oscuro y el cuerpo tiene una coloración rojiza y negra en forma de anillos, similar a la que presentan las serpientes de coral, por lo que se la suele denominar falsa coral. Sin embargo, estas no son venenosas. La máxima longitud registrada en machos es de 75 centímetros y en hembras 80 centímetros, aunque la mayoría son más pequeñas. Su periodo de actividad suele ser nocturno y sus presas son principalmente peces de agua dulce y anguilas. Se distribuye por América del Sur, en bosques tropicales y subtropicales del Amazonas. Número 4. VÍBORA DE BOSQUE EMOTEADA. Es una especie de serpiente venenosa, conocida también como víbora. El color del dorso es verde pálido, brillante en juveniles, café o grisáceo. Cuenta con 22 a 48 bandas irregulares, variables en forma, a veces separadas por una delgada línea amarillenta o verdosa. La superficie dorsal de la cabeza presenta la misma coloración del dorso, pero incluye una serie de 4 pares de manchas redondeadas o alargadas. Es una víbora con mayor actividad nocturna, aunque algunos ejemplares pueden ser encontrados en el día. Es nativa de Sudamérica, en los bosques húmedos de la Baja Amazonía, hasta las estribaciones orientales de los Andes y las cordilleras amazónicas del Cóndor. Número 3. SERPIENTES LIANA PINTADAS. Esta especie se distingue de otras especies por la combinación de sus colores. Tiene una franja dorsomedial sutil y difusa, de color rojo-anaranjado, presente a lo largo del cuerpo. Reportan una longitud total máxima de 76 centímetros para los machos y 100 centímetros para las hembras. Es una especie nocturna y principalmente arborícola, aunque ocasionalmente presenta hábitos terrestres. Se alimenta principalmente de lagartijas, eventualmente incluye en su dieta otras presas. Se distribuye en los bosques amazónicos. Habita en la zona tropical oriental desde aproximadamente el nivel del mar hasta los 915 metros de altura. Número 2. BOA ESMERALDA. La boa esmeralda es una especie de serpiente de la familia de las boas. Habitan las selvas tropicales del Amazonas en el norte de América del Sur. Los ejemplares adultos crecen alrededor de 1,8 metros de longitud. Poseen muy desarrollados los dientes frontales, proporcionalmente más grandes que las de otras especies de serpientes no venenosas. El patrón de color normalmente consta de verde esmeralda, con unas manchas dorsales de color blanco y manchas ventrales de color amarillo. Los juveniles cambian de color, entre varios tonos de color naranja claro y oscuro o rojo ladrillo antes de la coloración verde esmeralda. Es algo muy curioso de la especie. Número 1. SERPIENTE DE CALICO DE CABEZA AMARILLA. Esta hermosa serpiente tiene una coloración muy distintiva. El cuerpo es de color naranja brillante. La parte superior de la cabeza es negra, mientras que el resto de la cabeza y el cuello son amarillos. Puede trepar hasta la vegetación baja. Asimismo, parece que su actividad es principalmente nocturna, aunque también existen observaciones de actividad diurna. Se distribuye al norte de Sudamérica, en Colombia, sudeste de Venezuela, Brasil, este de Ecuador, Perú y Bolivia. Habitan las zonas tropical y subtropical oriental, en un rango altitudinal de 500 metros sobre el nivel del mar. ¡Es una serpiente hermosa! ¡Suscríbete al canal!